Mahon Orá, tu casa en Israel ¿Qué es Abodá? Jevalet ¿Qué es Abodá? El servicio Es medio raro que se llame Abodá porque justo en la tefilá no hace ningún trabajo físico Cuando yo no tefilaba algún trabajo físico ¿Tú por qué? Ah, muy bien, por eso Abodá no es necesariamente algo que desgasta energías no necesariamente o puede ser energías más espirituales más que físicas porque esto es Abodá del levo es el servir a Dios o el Abodá que hago pero es una Abodá del corazón es una Abodá del pensamiento ¿Qué quiere decir una Abodá del corazón o del pensamiento? ¿Cómo sirve a Dios con el corazón o el pensamiento? ¿Cómo hago una Abodá? Al Abodá normalmente pienso que es algo que tengo que hacer, ¿no? No, porque en verdad es un trabajo de concentración y a veces es difícil concentrarse, ¿no? Por eso es una Abodá ¿Está bien? Nuestra cabeza está en un tema, en otro tema y de repente empiezas a volar Uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello y te fuiste y ni... Entonces, la verdad es un tema de concentrarnos para que salga bien esto que es conectarnos con Ayem Bueno, entonces vamos a ver dónde está ubicado esto El libro donde Rambam habla de este tema es Sefer Ahabah Libro de Ahabah Amor O sea, está claro que Rambam ubica el tema de la Tefilah con una actitud de amor a Dios ¿No? O sea, el tema del rezo tiene que ver con el amor Es algo que se debe hacer Normalmente algo que debo hacer tiene más que ver con amor Algo que no debo hacer tiene que ver más con... Algo que está prohibido ¿Prohibido es temor o amor? Temor Prohibido normalmente es temor Y algo que debo hacer tiene que ver más con amor En algo misbatase normalmente algo positivo es algo de amor Algo que no hago es algo más con temor Y son dos sentimientos que son necesarios con respecto a Dios, ¿no? Temor y amor a Dios Bueno... El libro se llama Ahabah Amor O sea, que estas misbots Rambam las ubica en el contexto de misbots que te dan mucho amor a Dios Si las hacemos bien Si las hago técnicamente y... Y repito como el oro Y bueno... Ahí seguro mucho amor no me va a dar ¿No? Por eso es lindo estudiar estos temas para que salgan... A veces... Tenemos días que nos sale fluida la Tefilah y tenemos que es como un peso La idea que no nos salga como un peso es parte de la vida Pero por eso hay que trabajar sobre el tema y estudiarlo Cuanto más estudia uno de estas cosas más las hace con ganas No hay nada más que... Para que vengan las ganas a algo es muy importante el estudio de eso ¿Están de acuerdo? Porque si no, es muy técnico ¿No? Si dices... ¡Ah! ¿Qué hacer esto? ¿Qué hacer esto? Asumutar, asumutar, asumutar... Es muy técnico No, yo quiero... ¿Pero por qué? ¿Qué significa? ¿Qué me da? ¿Qué llego? ¿Qué gano? ¿A dónde llego? ¿Cómo me conecto con Dios? ¿No? Eso te da más ganas Cuatro Ilhot Tefilah Tiene el título Alajot de Tefilah U Virkat Kohanim Y la verajá de Los Kohanim O sea, Ramam ubicó todas las alajot que tienen que ver con Tefilah en este compendio Son catorce capítulos Y ahí tenés todas las alajot que tienen que ver con todas las Tefilot del Ani ¿Está bien? Todas las Tefilot Y también Virkat Kohanim Que es una misma específicamente para los Kohanim ¿Por qué la puso junta con Tefilah? ¿Alguna idea por qué puso Ramam la salajot de Tefilah con la salajot de la Virkat Kohanim? ¿Por qué también? Porque ¿Dónde se dice Virkat Kohanim? ¿Dónde los Kohanim hacen Virkat Kohanim? ¿De la Tefilah? ¿Cómo que metió? Bueno Vamos a hablar de dos Mitzvot Yesh Bihlalan En este libro que vamos a leer Yete Mitzvot Ase Dos Mitzvot Positivas Vamos a hablar de las 613 Solamente de dos ¿De qué Mitzvah vamos a hablar? Labod Etayem Bitfilah Servir a Dios Con la Tefilah Bejolion Todos los días Primera Mitzvah Una Mitzvah es Servir a Dios todos los días Pero servir a Dios ¿Qué es servir a Dios? Es muy amplio El concepto de servir a Dios ¿Cuando cumplo Shabbat sirvo a Dios? Sí Si No sé Si Si Cumplo la Mitzvah de Kashrut ¿Sirvo a Dios? O sea, acá la Mitzvah es servir a Dios O sea, acá ¿de cuál vamos a hablar? De servir a Dios En la Tefilah ¿Está bien? Que no es una más, eh Es una de las principales Bejolion ¿Cuándo? Todos los días Ya estaba definiendo un poco la Mitzvah ¿La Mitzvah cuándo es? ¿Cuándo hay que servir a Dios con la Tefilah? Todos los días ¿Para quién? ¿Quién está obligado? ¿Quién no? Ahora vamos a ver Shmiah Según la Mitzvah Que esa la dejamos para... Después Levares Kohanimet Israel Bejolion También los Kohanim tienen que bendecir a los Yehudim A todo Israel Kolion Todos los días ¿El Kohen bendice o a Yehudim bendice? No ¿La bendición viene del Kohen o la bendición viene del Yehudim? Viene del Yehudim Viene del Yehudim ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Porque el Kohen es el que... El que dice la Beraja ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Pero cómo viene la bendición? ¿De Dios? ¿Pasa por el Kohen Y del Kohen viene a Israel? ¿O El Kohen le pide a Yehud Y a Yehud le manda a Israel? ¿Entendieron la pregunta? Sí Interesante, ¿no? ¿De dónde viene la Beraja? ¿La Beraja viene a la Yehudim? El otro día entra en el supermercado Entonces, bueno El vio con un amigo Entonces le dice Entonces pasamos por la A Había que pasar a Israel Entonces dice Es mi rabo, es mi rabo Entonces yo no le digo Él empieza a decir Entonces... ¡Ah! Que me dé una Beraja Que me dé una Beraja Justo a mí Que yo soy... ¿Está bien? Siempre quiero decir La Beraja viene de la Yehudim La Beraja Yo no voy a dar la Beraja Yo no soy nada El que da la Beraja Siempre saca de Yehudim También los Kohenim Cuando los Kohenim dan Beraja Ellos son la fuente Que a través de ellos Viene la bendición O no, mejor dicho El Kohen es un intermediario Nada más que Dios lo puso a él Para decir la Beraja ¿Está bien? Pero en verdad Que está dando la Beraja a Yehudim ¿Entendieron? El Kohen le pide a Yehudim Que a Yehudim de la Beraja Pero en verdad En verdad que da la Beraja a Yehudim Eso siempre tiene que estar claro, claro, claro Porque hoy en día Buscamos demasiado Berajot, Berajot De personas Y hay que saber que no La Beraja viene de Yehudim No viene de una persona ¿Está bien? Fusto un rabo que le dio una Beraja ¿Está bien? Pero en verdad es por el Sehud del rab ¿Está bien? Entonces como que el rabo le pide a Yehudim Y a Yehudim te da la Beraja Pero no pensar que la persona da la Beraja Que esté claro que todo viene de él De a Yehudim, de Dios Y no de él ¿Está bien? Anti-idolátrico Hasta el final ¿Está bien? Con cuidado ¿Está bien? Por eso la viene el Kohen El Kohen le pide a Yehudim Y a Yehudim da la Beraja ¿Cómo dice la Beraja? ¿Cómo dice el Toán? El Kohen Y evarejejá A Yehudim Te bendiga A Yehudim Y te guarda Y a él A Yehudim panabeleja El Kohen está diciendo Que a Yehudim te ilumine con su presencia Que a Yehudim te bendiga Que a Yehudim te bendiga En ningún lugar el Kohen dice Yo te bendigo a Yehudim No A Yehudim te bendiga ¿Está claro? Muy bien Está bien diciendo Siempre si vamos a pedir la Beraja de alguien Saber que la Beraja viene de Dios ¿Está bien? No, hoy en día viene una persona Viene Israel Enseguida dice Uy, va, si vamos a Penebra Acá A pedir Berajot de los rabarín grandes Y van para todos los rabarín grandes A pedir Berajot ¿Está bien? Es lindo porque quiere decir Que reconoces que todo viene de él Que el Jajam es un rab muy grande Pero a ver hay un tema Que hay que tener cuidadito Como que el tema es Voy a las tumbas de los chaliquismos Y recibo Berajot Voy a la Berajot No, todo es... Suena como muy amuleto de su... Como... ¿No? Acordarnos que todo viene de él Antes que todo La base de todo A Yehud es el que le dice Bueno Entonces vamos a hablar de dos misbots Ubeur, Yete, Misbot El, Ube, Per, Akimel ¿Está bien? Dos misbots Pero la misba nuestra que queremos analizar ¿Cuál es? ¿Cuál es la misba? Ley Pala ¿Está bien? Todo empezamos Este fue el título Siempre Rambam te ubica ¿De qué voy a hablar ahora? Voy a hablar de la misba de Tefilá ¿Está bien? Pele Grigion Capítulo 1 Alajade Mitzvah Hacet ¿Qué es Mitzvah Hacet? Positiva ¿Precepto? ¿Mitzvah es obligación? Sí, sí ¿O es si quiero? No, no es obligación Mitzvah significa precept ¿Qué es Mitzvah? Una obligación Hacet Positiva Positiva Algo que debo hacer ¿Está bien? Le itpanel mejor y hombre Rezar Rezar Para todos los días En español Habría que verlo en inglés Le itpanel, ¿no? ¿Qué significa le itpanel? Pero vamos a decir Hacer Tefilá Todos los días O sea, puede haber Todos los días hay una misba De que todo yudí haga Tefilá ¿Dónde está escrito? Ese perramán primero trae un pazuco ¿Está escrito la Torah? Que hay que rezar todos los días Trae el pazuco Yenemar Como dice Fíjense dónde es En Shemot Kaf Gime Si ubicamos Shemot Kaf Gime Es para Yad Mishpatim Enseguida después de los 10 mandamientos Interesante la ubicación, ¿no? Enseguida después de los 10 mandamientos Que son misbol que tienen que ver más con ¿Qué tiene que ver más los 10 mandamientos? Dios existe No tendrás otros dioses Respetar a tus padres Son todas que ver más con ñajas, ¿no? Cierta relación hacia Dios Más que acciones En los 10 mandamientos hay menos acciones O cosas que no se deben hacer O cosas de Y enseguida viene para Yad Mishpatim Viene un montón de Mishpat Ahí única Dice el pazuco Beabatem et Hashem elok jeh ¿Cómo lo traducirían? Y servirán A Hashem Vuestro Dios ¿Dónde dice aquí que hay que hacerte final? Dice servirán a Dios Servir a Dios puede ser muchas cosas ¿No? Servir a Dios puede ser hacer las Mishpat Sin embargo dice Rambam Este es el pasuk Que está hablando de qué? De hacer tefilá ¿De dónde Rambam lo saca? Rambam no lo saca de ningún lado Rambam trae la Torá oral La explicación de los jajamín Y los jajamín explican este pasuk ¿Y cómo lo explican? Según la Torá oral fue explicado El pasuk este que dice Y servirás a Dios Se refiere a Leitfalen A rezar Y ahora trae otro pasuk ¿Cómo traducen? Y lo servirán Con todo el corazón ¿Cómo se sirve a Dios con el corazón? ¿Cómo lo sirvo con el corazón? O sea, ¿qué podría decir? Servir con el corazón es que cuando hago una misión La haga de corazón Sin embargo acá entendieron Que servirlo con el corazón es Algo que yo hago Lo sirvo ¿Qué es el corazón? ¿Qué significa Leitfalen? ¿Corazón? O también puede ser pensamiento ¿Qué es servir a Dios con el Leitfalen? Leitfalen es corazón O Leitfalen es pensamiento O Leitfalen son las dos cosas A dar alguna prueba De breo moderno Simulem ¿Qué significa Simulem? Prestar atención Prestar atención ¿No? Nadie va a decir Simulem es Poner el corazón No sé qué poner Poner un corazón ahí No sé qué es ¿Qué es Simulem? Simulem Le vayas a Tomer Presta atención a lo que decís ¿Qué es prestar atención? ¿Qué es prestar atención? ¿Prestar atención? Es prestar... Meto mi pensamiento en eso, ¿no? Entonces que vemos Que la palabra Leitfalen significa O Shlomo Ameles ¿Qué pidió Shlomo? Cuando Dios le dijo ¿Qué querés pedir? Shlomo Ameles ¿Y cómo dice Negrit? Shlomo Ameles Leitfalen Leitfalen O claro, lo puedo traducir Corazón sabio Pero corazón tiene que ver más con sentir, ¿no? Y sabio Con intelecto ¿Usted cómo ve el corazón es sabio? La pregunta es que significa Leitfalen Significa... O sea, la palabra Leitfalen también significa corazón Es verdad, ¿eh? Y también significa pensamiento ¿Cómo lo debo servir a Dios? Con el Leitfalen ¿Qué es el Leitfalen? Pues de las dos cosas, ¿no? Con el pensamiento Lo que estoy pensando Lo que estoy diciendo ahora Y lo que siento Así hay que servirle a Dios Y esa es la misma Por eso dijo ¿Qué es servir a Dios? Servir a Dios acá se refiere a Servir a Dios con el pensamiento y con el sentimiento Es una misma O sea, a Hashem ¿Qué es lo que Dios quiere del judaísmo? ¿Acciones? ¿Solamente o algo o no? O algo más O sea, mi pregunta es si el judaísmo solamente son acciones ¿Puedo decir que el judaísmo son más acciones, acciones, acciones? No ¿Por qué? Porque claro No hay solamente acciones También hay intenciones Hay sentimientos Hay pensamientos ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Todo Todo No que Dios quiere, que necesita Que es para que yo mejore O sea, ¿dónde debo mejorar? ¿En qué campo debo mejorar? En la vida En lo que pienso Debo ser lo más perfecto posible En lo que siento También En las intenciones También ¿Y dónde se refleja todo eso? En las acciones En las acciones ¿Está bien? Pero la acción sería Exacto Terminaría ¿Está bien hasta acá? ¿Se entendió? Bueno Ambrú jajamín Ahora me trae una prueba de los sabios Dicen los jajamín Eso y abodaje vale ¿Qué significa servir a Dios con el corazón? Es la tefilá Es la tefilá Cuando yo rezo Estoy sirviendo a Dios con el corazón ¿Ven? Muy bien Hasta ahora ¿Leís vale el esmisfal de la Torah o rabílico? Según lo que vimos De la Torah De la Torah O sea, ¿y ayer le interesa a qué? Que vamos a tefilar ¿Quiénes y cuándo? Nosotros ¿Todo en Israel? Todavía no dijimos ¿Hombres y mujeres? Sí ¿Hay alguna diferencia entre hombre y mujer? No No hay ninguna diferencia ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios me interesa que vamos a tefilar? Todos los días Todos los días ¿Cuántas veces? No dijo No dijo No dijo No dijo Eso de rabanán Claro, estamos de la Torah De la Torah Ayer le interesa Es lo que escribió la Torah Y lo transmitió en tono oral Que todos los Yehudim Recen ¿Está bien? Eso vamos a ver cuál es el objetivo, ¿no? Que ahí Que lo sirva Dios con el corazón Todos los días ¿Cuántas veces? No dijo ¿Qué decir? Tampoco dijo ¿Está bien? Ahora vamos a ver Ven Minyan Atefilot Min Atora El número de las tefilot No es de la Torah O sea ¿Cuántas tefilot hacer? Que después los Jaramines dijeron Dos, tres Vamos a ver Eso no es de la Torah Ben Mishnea tefilah Zot Min Atora ¿Qué se debe decir en la tefilah? No es de la Torah Entonces ¿Cómo ¿Cómo cumplía esta misbah? Hace 2500 años Pero mira aquí Hablaban directamente con ellos Ahora Hay una misbah de rezar todos los días Bueno, ¿qué digo? ¿Lo que quiero? ¿Lo que quiero? ¿Qué digo? Dígame un ejemplo de una tefilah Hagan una tefilah ustedes Gracias Dios Por que me diste la vida ¿Cumplí la misbah? De la Torah Vamos a ver Todavía no hay dificulta Ahí hay alguna Algún orden O diga lo que diga O sea, según Mishnea dijo Lo que Debo rezar Exactamente Las palabras que debo decir No es de la Torah El número de tefilot Tampoco es de la Torah De la tefilah Y el tiempo De la tefilah ¿Tiene algún tiempo? Según la misbah de la Torah No tiene ningún tiempo O sea, digamos que yo quería rezar A las 3 de la madrugada ¿Cumplí? Digamos, a las 3 de la madrugada Me levanté Y hice tefilah ¿Cumplí? ¿Sí o no? Sí Porque no había tiempo Y si fue a las 7 de la tarde O a las 3 de la tarde Cualquier horario No había ningún horario O sea, un yudí En el día Sabía que Debía rezar ayer Y lo decía En sus palabras Interesante O sea, que ven que está también La parte espontánea La tefilah Porque antes que los hajamín Determinen un texto fijo Uno decía Lo que Él quería decir ¿Ahora qué? ¿Pero puedo decir cualquier cosa? Ahora tiene que decir ¿No? Tiene que tener un orden, ¿no? ¿Qué es que me siguieron? Según la la jalef entonces La misbah es Servir a Dios con el corazón El tiempo El número Tiempo Número Y el texto Tiempo, número y texto No es de la Torah O sea, ¿quién puso eso? Los hajamín Ahora vamos a ver por qué ¿Por qué vieron la necesidad De ponerlo? Bet Por lo tanto Lefijaj Najim Barabim Hayabim betefilá Lefijayim isvataseye Lo asmanguega Primero, lo va a Najim ¿Entonces la mujer está obligada A hacer tefilá? No ¿O es una misbah que depende de un tiempo? ¿De qué tiempo? De la Torah es todos los días De jajamín Entonces tiene que ser Que no está Exenta De la Torah De la Torah ¿La mujer está olvidada de esa tefilá? Sí No, digo que sí porque hay quienes Se obtienen que es de Rabanán Para las mujeres Hay quienes piensan que para la mujer No es de Oraita Es de Rabanán Según Rama me es claro que es de Oraita De la Torah Si no depende del tiempo ¿Está bien? O sea Una tefilá No depende del tiempo ¿No? Los jajamín pusieron tiempitos después Pero la Torah no dijo nada O sea A Dios le interesa que todo ser humano Todo yudí ¿Está bien? No voy a ver Porque un goy no está obligado Es otro tema Pero todo yudí tiene Por lo menos la obligación En cada día La pregunta De repase De eso De Leitpalel Todavía no definimos que es Leitpalel De servir a Dios con el corazón ¿Está bien hasta acá? Sí Pero uno puede estar haciendo cualquier cosa Y estarse acordando de allá Por eso la pregunta es que Todavía no definimos que es servir a Dios con el corazón Estado de Leitpalel es decir palabras La misma es decir palabras ¿Qué palabras no dijimos? ¿Qué debo decir? ¿Se entendió hasta acá? Sí ¿Alguna pregunta? ¿Alajá? Estoy en la 2 En el segundo textil Ela Jiú bimazo kahu Presta atención Jiú ¿Qué jiú? La obligación De esta mitzvá Kahu ¿Qué es kahu? Así es Así es O sea ¿De oraita o de rabanán? De oraita O sea De oraita La Torah también dio Estipuló cómo debe ser este rezo ¿Sí? La Torah estipuló ¿Cómo debe ser? Así Sheyadan Mitpalel Que el hombre Rece ¿Cómo? Umitjanen Espera Dijo dos palabras Mitpalel Umitjanen Mitpalel Normalmente se es decir palabras De alabanza Ahora vamos a ver Yo no lo explico Y mitjanen ¿Cuál hay diferencia entre mitpalel y mitjanen? Mitjanen Viene de hanun De itjanen Suplicar Pedir O sea miren que hay dos partes veo Alabar Y pedir Las dos cosas son tefilá También pedir es tefilá Y alabar también ¿Qué más elevado? ¿Alabar o pedir? Alabar ¿Te acuerdas que alabar es más elevado? Sí ¿Por qué? ¿Por qué alabar a Dios es más elevado que pedir a Dios? ¿Por qué? Claro estoy pensando No soy yo el centro cuando alabo Cuando alabo Alabo Porque entiendo que eso es lo digno de hacer Cuando pido Estoy pensando más en uno mismo Tienen que más Tienen que más elevado Alabar es más elevado que pedir Entonces dice Hasta acá me lo explico todavía Primero dijo Rambam Leikpalel Umitjanen Y suplicar Todos los días Y ahora lo explica Umagir Shibhoshen Akadosh Baruj Hu Primera parte debe ser empezando a Shevach ¿Qué es el de Shabeach? Alabanza O sea toda tefilá De la Torah ¿eh? De la Torah ¿eh? O sea si yo digo Dios Dígame yo Quiero cumplir la misma la Torah Y te digo Dios La misma la Torah es decirte algo Te quiero decir Que No consigo trabajo A ver si me mandas un trabajo ¿Cumplir la misma la Torah? No ¿Por qué? No la ve No la ve No la ve Dice que la ve Primero tengo que alabar ¿Está bien? Igual hoy en día tenemos el texto del Sidur Pero quiero ver primero de la Torah lo que dijo Después vamos a ver como se hizo el Sidur Pero en principio tengo que alabar Así empieza el ideal ¿Está bien? Porque ¿Qué significa alabar a Dios? Reconocer Reconocer Reconozco que él es lo grandioso ¿Está bien? Segunda parte de la tefilá Ajarkaj Shoel Tzerajav Pide Tzerajav Sus necesidades Todo tipo de necesidades que tengas ¿Quieres pedir Parnasá? Parnasá ¿Quieres pedir salud? Salud ¿Quieres pedir... ¿Qué quieres pedir? ¿Está bien? ¿Quieres pedir conseguir novio y casarse? Sí ¿Está bien? ¿Quieres pedir... No, no quiere, no quiere Lo que tiene Quieres pedir... Pero también hay pedidos más para Israel, ¿no? ¿Que no hayan piguín? ¿Está bien? Que se construya el Betamigdash ¿Ven? O sea, los pedidos Acá dijo Pide Tzerajav Shehutzarihlaem Bebakashah Utejina Pide Lo que él necesita Bebakashah Utejina ¿Qué es Bebakashah y qué es Tejina? Bebakashah Por favor Por favor O sea, ¿cómo se pide? ¡Dios, dame esto! No... Allí no pidas nada Por favor Ni me hables Ni me hables No me hables No me hables nada ¿Si me vas a pedir así? No, no, no Que soy tu metapele Que te tengo ganas de querer No, no, no Se pide con... De Bakashah Por favor De Bakashah Utejina Con súplica O sea, se pide Reconociendo que él es a rey el mundo Para eso empezó la alabanza ¿No? Cuando dije alabanza ¿Cómo que dije? Que es lo más importante Y ahora le pido Por favor ¿Verdad? Pero todo esto No es doraita Esto es doraita El orden El orden El orden que debería seguir En una tefilá ¿Si? Esto es lo que estamos diciendo Es doraita Obvio que la Torah escrita no lo dice Tor oral La Torah oral también es doraita O sea, la Torah... Dios le entregó a Moshe ¿Cómo debe ser el orden Que debe tener la tefilá? No le dijo No le dijo Qué palabras debes decir Pero si le dijo El orden que debe tener O sea, vos querés rezar en tus palabras Como lo entregó la Torah, ¿no? Cada uno que lo haga en sus palabras Pero este orden se debe seguir ¿Entendieron? O sea, que es muy importante esto, ¿no? Porque el orden es doraita Es lo que ayer dijo El orden ideal es Alabanza Pedido ¿Está bien? ¿Qué es lo que no te... No, no sabía Que la Torah oral también era considerada como Torah Bueno, te voy a explicar Cuando digo Torah oral Es doraita Dentro de la Torah oral Hay varios aspectos Hay dos aspectos Otro digamos Esos en el Shai Esos en el Trabajo y Medica Pero dentro de la Torah oral Está lo que ayer le entregó a Moshe Explicando la Torah escrita ¿Está bien? Ayer le dijo a Moshe Esta es la explicación de este versículo Esta es la explicación de este versículo Y eso es doraita Porque Dios se lo dijo a Moshe Y está lo que ayer le dijo a Moshe Que en cada generación Los sabios estudien Y saquen nuevas conclusiones Eso sí sería rabinico Porque son nuevas conclusiones Que se sacan en cada generación Pero también está dentro de la Torah oral Claro La Torah oral se puede dividir en dos grupos Pero está súper definido ¿Cuál es cuál? Sí Súper Si quieren otro día les explico Son cinco Tengo que hablar de cinco casos O sea O sea Dentro de la Torah oral Tal que recibimos le dar sinal Palabra de Dios Vamos a decir así Eso es palabra de Dios ¿Está bien hasta acá? Primera parte Segunda parte Dios le dijo a Moshe Miren En cada generación Ustedes Nivel dos Rabinico Porque los jajamim estudian Y que debemos obedecer lo que dicen los jajamim Porque la Torah estableció Que lo que digan los jajamim en cada generación Debo obedecer ¿Entendieron? Obvio Obvio que ¿Qué tiene más elevación? Lo que es de oraita De oraita O de rabanán De oraita De oraita De oraita es lo que Dios dijo ¿Está bien hasta acá? Sí, perfecto Por ende me interesa esto Esto es lo que quiso decir Que es de oraita que hay que alabar Y después pues dice Pero como en la Gemara está En la Gemara está En la Gemara está las dos cosas que te dije Pero está como De oraita Y al lado está en la explicación No, en la Gemara está todo mezclado Te dicen Los jajamim En la Gemara te dicen Esto que estamos diciendo es de oraita Esto que estamos diciendo es de rabanán ¿Está bien? Es muy importante este punto Es yesodí Es fundamental lo que preguntan Para entenderlo es de rabanán Me siguieron Pero ahora vuelvo a la parte del jatín Cuando Ramón dice La Misbah es así Ahí se refiere de la Torá O sea, de la Torá ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Alabanza? Después O sea, ¿cuál es el ideal para acercarse a Dios? Primero alabarlo Después Pedirle ¿Y qué les parece si cortamos aquí la cosa? ¿Está bien así terminar la tesla? Alabé, pedí ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Terminar, despedirme pidiendo Hay que despedirse De cierta manera que también te lees ¿Cuál es la tercera parte? Odahía Vamos a ver cómo dice Veajartaj Veaj Noten Shebagh La palabra Shebagh la utiliza de nuevo Alabás Veodahía ¿Qué es Odahía? Es el nombre, ¿no? De Leodot Odahía 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 tiene que ver con reconocer y agradecimiento ¿No es lo mismo que alabar? No ¿Qué diferencia? Déjenme un ejemplo Que por ejemplo cuando yo alabo yo digo Un ejemplo de alabanza Yo digo que grande es Hashem Eso es alabanza Eso es alabanza Reconocimiento Reconocimiento es por ejemplo como agradecer por lo que me da Exacto, está bien Y la tercera parte de la tefilá tiene que tener las dos cosas Alabanza Y reconocimiento y agradecimiento ¿Ven? Linda la construcción, ¿no? La Shem Alatobah Que no tenía como hijo Odahía Alatobah Por el bien Sheishpialo ¿Qué te dio? ¿Dios nos da bien? ¿Nos da vida? ¿Nos da salud? ¿Nos da... Todo lo que tenemos Bueno Colejadejadejadejkeficojo ¿Y cómo debo usar tefilá? Pero hay gente que... Que le pueden salir un montón de palabras Que es fácil para él rezar Y hay gente que le cuesta Entonces, ¿qué hace cada uno? Cada uno según su capacidad ¿Ven? O sea, hay gente que es más poeta Y le salen palabras de alabanza Y hay gente que le cuesta, ¿no está bien? Entonces, cada uno según su capacidad ¿Se entendió hasta aquí? Recuerda la misma de la Torah La misma de la Torah es Alabar Pedir Y después Alabanza Reconocimiento Y agradecimiento Si yo sigo este orden Antes de que se escriba el Sidur Yo ya cumpliría la misma de la Torah ¿Está bien? ¿Ven? ¿Ven? Según esto la misma... Según esto lo que está exigiendo Dios es mucho Esto quiero ver Es como algo básico ¿Es grande o no es grande? Es algo básico O sea, una tequila puede terminar en cuanto ¿Estás grandioso? Grandioso Te amo Son los más importantes de mi vida Te pido esto y te pido esto que necesito Para mantener a mi familia La verdad, gracias por todo lo que me diste Me diste la vida Gracias ¿Cumplí? ¿Vieron? O sea, mi pregunta es si Dios es exigente ¿Ven? ¿Ven? Que Dios no está pidiendo mucho Que bueno... ¡Uy! ¡Hazerte el pilato de los días! ¡Ehhh! No era tan... La verdad No era tan... Obvio que... Hacelo de corazón Pero no es muy exigente ¿Qué te pasa? Por lo menos... Conectate con Dios ¿Y por qué? Preguntas ahí... No sé quién estaba... Sí... No... No... Es que aquí dice que... Odaya... La yema... La toba... Pero... No hay que agradecerle a Dios Por también por lo mal Sí, verdad, verdad, verdad Está bien, pero lo quiso decir en general Lo quiso decir... Conchiquencia Sabés agradecer por el bien y por el mal Es el ideal Pero dijo... Como la tefilá es para todo yudir básico Está bien... Por lo menos... Algo... Seguro, algo bueno recibiste, ¿no? Entonces... Agradece... No, no quiere decir que no Obvio que hay que agradecer a Dios por las buenas Y por las malas Que son malas entre comillas, ¿no? Sí... ¿Está bien? Porque en verdad es algo bueno Que a veces no entendemos cómo Pero si Dios lo manda, es algo bueno Acá nada más que... Habló en general No entró en detalles Obvio que sí Son más elevados Un sabio muy elevado Dice... Gracias... Inclusive eso que me pasó Yo pienso que para bien, gracias Es real Sí, pero... O sea, con... Acá hablo... Con esto... Hablamos un idioma Un idioma Un idioma ¿Está bien? Pues... No quería decir... O sea, la misba... Las 613 misbos son para todos, ¿no? Pero la misba... A veces agradecer... También por el mal es difícil Entonces, no estás en la misba de la Torah Que agradezcas por el mal No, 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 no... ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí... Porque... O sea... Hoy en día no podemos... Alabar a... A Dios como... Los otros tiempos que... Por ejemplo así... De que... Gracias... O sea... Yo siento a veces más de que hay gente de que... A lo mejor no es tan religioso y así... Pero puedo alabar más a Dios de otras... Más de sus propias maneras... Que una persona que agarra un siduro y no entiende lo que dice... O sea... ¿Sabes? Entiendo... ¿Por qué decís que hoy en día no se puede? Sí se puede... No, ¿por qué? Vos decís que a veces el mismo judío religioso como que ya está más técnico... O sea... De que ya hay gente que ya lo hace como rutina de nerd... Pero hay veces no se analiza lo que está diciendo... Bueno, pero tenés razón... El ideal es eso... El ideal es no... El ideal es que lo digas y que analices lo que estás diciendo... Por eso estamos estudiando acá... Sí, por eso... Por eso... Nosotros vamos a... Acá vamos a querer crecer en el nivel religioso... ¿Está bien? Por eso... Y crecer en el nivel religioso es que hagamos las cosas no automáticamente... Y que nos pongamos a ver lo que dice y que profundicemos... Ese es el ideal... Y si a veces a uno... A lo mejor a veces pasa... De verdad... A veces pasa que uno alejado... Eso ya lo tiene claro... A él le falta todavía la ejecución de la misión... Pero entiende que él quiere entender... Y acercarse con amor... ¡Está bien! Eso no tiene... Cuando uno se vuelve de Shubá no tiene que perder ese punto... Ese punto aplícalo con la Torah... Y genial... O sea... Acercarte de corazón... Y bien, firme... O sea... No... Pasa mucho... Que a veces cuando uno consta el Shubá... Primero está con toda... Esas... ¿Cómo se dice? Ese entusiasmo... Y después entra más en la rutina... Ajá... La idea no entra en la rutina... No... Que ese entusiasmo se mantenga siempre... ¿Está bien? Pero para que se mantenga ese entusiasmo... Tengo que entender lo que digo... ¿No? Todavía... Para eso estamos estudiando... Claro... Si digo sin entender nada... No van a hacer la entusiasmo... ¿Está bien? Ok... Pero igual puedes rezar también... Como nosotros... No... Es verdad... Ahora no quiero decir... Ah... Entonces hagamos esto... Y dejemos el Sidur... Porque la misma de la Torah es esta... No... Porque vamos a ver... ¿Por qué los Jajamim estipularon esto? Hubo una necesidad histórica... Y desde ahora... Desde que los Jajamim pucharon el Sidur... Nos hacemos desfilar el Sidur... ¿Está bien? Así es porque... Además porque lo que... La Torah dijo que todo lo que lo digan Jajamim... Estás olvidado hacer... O sea... También estoy cumpliendo una misma de la Torah... Cuando obedezco a los sabios... ¿Está bien? Nada más... Pero ¿Cuándo sería importante saber esto? Primero es importante saber esto... Para saber primero lo que Dios dijo... ¿No? Es importantísimo... Segundo... Digamos que algún día... Estás en un lugar y no tenés Sidur... Y no tenés cómo conseguir Sidur... No tenés... Y se te va la tefilá... Se te va Minjá... Y voy a perder Minjá... Pero una vez estudiaron... Estudiamos que la misma de la Torah... Son estos tres aspectos... ¿No? ¿Puedo aplicarlo? Sí... Lo decís en español... En tus palabras... Si cumpliste la Misvá... Por lo menos la Misvá de la Torah... No la perdiste... Máximo perdiste Misvá Rabírica... Porque no tenía Sidur en ese momento... ¿Está bien? Obvio... Mejor si consigo un Sidur... Pero... ¿Ven? La Misvá de la Torah... O sea... Digamos que estoy en un lugar... Digamos que yo siempre... Una mujer que siempre hace Minjá... Y se le va la hora de Minjá... Y no consigue Sidur... Y me fue... Perdí la Misvá... O puedo hacer... En mis palabras... Así... ¿Ven? Que es importante saber lo que es la Torah... Ahí tienes... Perdí... Esta clase... No soy yo... No, no... No, no... Ahora ya sabía que me agarré... Sabía que me agarré... No... Esto no quiere decir... Que de nada... Entonces diga... Me cansé... Te filás muy largo... Hago así... Como estudies Doreita... Y Doreita cumplí... No... Está bien... Ya... Ya tienen algo... Obvio... Entre si... No... Esto es perfecto... Pero para si hay una obligación de hacer como los hajamín... Estipular... ¿Está bien? Nada más que estamos estudiando profundamente... Quería ver cuál es la estructura... ¿Está bien? Bueno... Además los hajamín nos enseñan muy bien cómo decir las cosas... Van a ver que... Si estudiamos la tefilá... Sí... La tefilá como es algo dificilísimo... ¿Qué dificilísimo? ¡Solamente la mirá! La tefilá solamente es la mirá... Si cumpliste la mirá... Ya hiciste la mirá... ¿Está bien? Son cuatro minutos... No es tanto... No es una hora... No es una hora... No es una hora... ¿Eh? Está bien... No... No busquemos lo mínimo... Lo mínimo... Cada uno saque su propia conclusión después... Pero la idea es hacer... Es verdad... Lo que estoy hablando ahora es de... El rezo lo que es la mirá... Que todavía la mirá no sé... ¿Está bien? Y es muy lindo porque te conectas con Dios... ¿Está bien hasta acá? Sí... Una... Una... ¿Se entendió entonces cada uno según su capacidad? ¿Cómo hacía tefilá entonces cada uno... Antes de que sea... De que haya sido escrito el sidur? Una... Una... Y María Raguil... Si él... Le sale solo de decir palabras de alabanza... Que se alarguen... Marbé... Se alarga... Pero... Miren cómo dijo... Y María Raguil... Presta atención... Porque después vamos a ver que el tema de alabar a Dios no es simple... ¿Por qué no? El tema de alabar a Dios no es tan simple... Porque a veces alabando a Dios... Puedo equivocarme... Por eso es muy importante lo que los Jajamín dijeron cómo se alaba a Dios... ¿Está bien? Bien... Si yo digo... Dios... Qué grandioso que eres... ¿Están conmigo? Sí... El tema de alabar a Dios... Digamos que yo digo... Dios, sos lo más grande que sos... Sos grandioso Dios... Estás en todos lados... Yo... Yo pienso que lo alabé, ¿no? Qué alabanza hermosa... La verdad no fue una alabanza... Porque... Si estudiamos que Dios no tiene físico... Y no es materia... Y lo que está en todos lados es algo de materia... Entonces yo dije... Pensé que dije algo religioso... Pero lo dije mal... ¿Entienden? Entonces hay que saber cómo alabar... No es cualquier alabanza... Porque a lo mejor te digo algo que está mal... Dios... Sos tan grandioso... ¡Ah! Qué grandioso que sos... Me di como kilómetros... Dije una alabanza... Le di una antropomorfina... Que mide... Mide mil metros... Dios no mide mil metros ni cien metros... No mide... Dios no mide... ¿Entienden? O sea... A veces la alabanza puede ser muy infantil... Y puede ser... También... Si yo estoy alabando a Dios... Y la alaba... A lo mejor estoy diciendo algo... Es que es ignorancia... Que es mentira... Por eso los hagamimis me van a enseñar cómo alabar... Pero miren cómo Ramón se cuidó... Dijo... Si él puede... Se alarga... En los pedidos... ¿Por qué dijo se alarga en los pedidos? ¿Por qué dijo se alarga en la alabanza? Porque sabe que el tema de la alabanza hay que tener cuidado... Alabanza no es fácil alabar... Agradecer sí... Agradecer puedes agradecer a todos... Reconocer sí... Pero cuando hablas de Dios... Hay que tener cuidado... Como hablas de Dios... ¿No? Pero digamos que... Todas las características que... Nosotros le damos al shenco... Características humanas... Por eso vamos a ver... Qué es lo que los hagamimis dijeron en la alabanza... Y vamos a decir exactamente eso... Y no se puede agregar nada a eso... ¿Por qué? Porque ahí podemos pecar... Pero pedir... Pedís... Pedir no hay pecado... Te alargas en los pedidos... Si te cuesta hablar... Decís lo que podés... Si te sale más... Decís más... ¿Está bien hasta acá? O sea que dijo... Cada uno... Según la misma de la Torah... Era... Según esto... Según lo que estudiamos acá... La espontaneidad... Existe en la tefilá... Sí... Porque algunos que te dicen... Yo tengo que decir lo que dice el Sidur... Y siempre decir lo que dice el Sidur... No hay espontaneidad... Es solamente lo que dice... No... Primero que no es así... Primero porque la misma de la Torah no era así... ¿Está bien? Si no eran tus palabras... Segundo... Que en el Sidur también podés agregar... Lo que quieras... En la Midá se puede agregar... En la bendición de los pedidos podés agregar... Entonces hay espontaneidad... O sea... La espontaneidad... Está en la tefilá... Después vamos a ver por qué... También está el texto fijo... ¿Está bien? ¿Tuvieron el Sidur con...? ¿Tuvieron la llave de Mazúa? ¿Con este lo que está acá? Sí... ¿Tuvieron el Sidur ahí? ¿Tuvieron el Sidur ahí? Sí... Sí... ¿Eh? ¿Bendiciones los pedidos? Sí... Toda la bendición de los pedidos... En verdad... Todavía no dijimos... En el Sidur... En el Sidur hay trece bendiciones pedidas... Las trece del medio... Pero todavía... De la Torah... ¿Vos podías pedir...? ¿También hasta acá? Está bien... Conclución hasta aquí que estudiamos hoy... Que la misba es... El objetivo... ¿Cuál es? Ah... ¿Cuál es el objetivo? Acercarnos a Dios... Dios necesita que nos acerquemos a Él... Nosotros... Muy bien... ¿Quién lo necesita? Nosotros... Todo el objetivo de esta tefilá... ¿Para qué es? Para que nosotros... Nos elevemos... Y nosotros nos concienticemos... Delante de quién estamos parados... ¿Y por qué tengo que decirlo? ¿Por qué tengo que decir palabras... Para concientizarme... Delante de quién estoy parados... Porque si no lo diría... Ahora... Ustedes dicen... Pará... ¿Por qué todos los días? Yo digo... El tema... El tema... El tema de que todos los días... Es un ejercicio... Es un ejercicio... Es un ejercicio... Que hace... Que a la fuerza... Eh... Nazca... Ese sentimiento... ¿Entiendes? El sentimiento de Dios... Nunca va a nacer en mí... Si yo todos los días... No lo ejercito... No lo ejercito... ¿El sentimiento de qué? El amor... El sentimiento de amor... Si yo todos los días digo... Gracias a Dios... A la manía me levanto... No digo... Gracias a Dios porque puedo ver... Gracias a Dios porque puedo caminar... Gracias a Dios porque puedo hablar... Gracias a Dios porque puedo... Tengo vestimenta... Gracias a Dios porque respiro... Eh... Eso... Que lo diga todas las mañanas... ¿Qué? ¿Cómo funciona? Funciona porque hace... Que yo sea... ¿Qué? Consciente... De que... De que... De que tengo todo eso... Pues es obvio que lo tengo que tener... ¿Es obvio que lo tengo que tener? ¿Puedo pararlo? ¿Puedo pararlo? ¿Una persona puede pararlo la vista en un día para otro? ¿Puede pararlo? ¿Has de Jalila? Entonces... Entonces... Cuando el hombre valora... Cuando lo tiene... Cuando no lo tiene... Cuando lo pierde... Cuando queremos que el hombre valore... Cuando Dios quiere que el hombre valore... Siempre... Pero... ¿Cómo hacemos para que valore? Tengo que concientizarme... ¿Cómo hago para concientizarme? Lo digo... Al decirlo todos los días... Pero lo digo... Pensando... Porque si lo digo automático... Ahí no funciona... Pero si yo todo lo digo... Gracias a Dios porque vivo... Gracias a Dios porque respiro... Eh... Dios... Qué grandiosa la creación que hiciste... Gracias a Dios porque creaste el día y la noche... Al decirlo... Reconozco que viene de él... Al reconocer que viene de él... Nace el sentimiento... Pero el sentimiento si no... No nace solo... O sea... No amor a primera vista... El amor... Se construye... Hay que construirlo... Porque a primera vista... No va a venir sol... ¿Se entiende? Puede haber atracción... Vamos... Lo bajamos... No... En Dios... En un ser humano... Puede haber atracción a primera vista... Pero amor a primera vista puede haber... No... ¿Por qué no? Lo vi... Ya estaba... Un flechazo... Y me enamoré... ¿Cómo te enamoraste si no lo conoces? Pero lo vi... Y me enamoré... Y después te enterás que es una persona re mala... Un desastre... ¿Estás enamorado? No... Ah, no... Yo no sabía que era así... Ah... Entonces no te enamoraste... El verdadero amor... ¿Cuándo viene? Cuando lo conoce... Cuando lo conoce... Entonces... ¿Cómo hago para construir el amor a Dios? Conocer... Conocer a Dios... ¿Cómo hago para conocer y reconocer a Dios? Repitiendo todos los días las frases... Que me concientizan... De las cosas importantes... Y cuando reconozco... Dice... ¡Wow! Es verdad... Mirá todo lo que le debo a Dios... Gracias a Dios que respiro... Gracias a Dios que vivo... Gracias a Dios que... Familia... Gracias a Dios... Gracias... ¿Se acuerda? ¿Está bien? Pequenio recreo... ¿Tenés alguna pregunta? Sí... No, no... Una pregunta... Es como una afirmación... ¿Cómo? También... Es un gesto... El hecho de que nos dio la bisbá de tefilá... Es un gesto de Dios... Al revés... La gente piensa que... Que yo haga tefilá... Como que le estoy dando un gesto a Dios... No... El gesto... La bondad de Dios... Es que él me dio esta bisbá... Tan linda... Para conectar... Pero no... No solo para conectarnos... Para ser consciente... Todo lo que tenemos... Si no... Si no... Una tefilá propia... Para saber... Para lograr conocernos... Para saber... Bien... Perfecto... Está bien... No hablamos de toda la parte... De que... Esta tefilá es un autojuicio... ¿No? Que es autojuzgarse... Cuando hago tefilá... También me estoy... Conociendo más a mí mismo... Si lo digo consciente... Lo que digo... ¿No? Y me analizo en qué nivel estoy... Y debo... A qué debo aspirar... O sea... La tefilá es buenísima... Es una... Es una de las bisbocs más buenas... Que nos pueden construir como personas... El hecho de pedir... Te hace darte cuenta... Que es lo que... Es lo que te hace falta... Que es lo que te hace falta... Exactamente... Que es lo que te hace falta... Exactamente... Perfecto... O sea... Recién dijimos poquito... Empezamos... ¿Está bien hasta acá? Vamos a un recreo... Y... ¿Está bien? Gracias...